A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos cibernautas, amables amigos de Bolivia Web TV, es un verdadero gusto estar con ustedes. Hoy miércoles 14 de febrero comenzando esta semana después de un feriado en los primeros días de la semana por el carnaval en Bolivia. Queridos amigos, tenemos información y actualidad para todos ustedes a continuación. Miércoles 14 de febrero comenzando la cuaresma con el miércoles de ceniza en el calendario católico. Pero comenzamos. Casi medio centenar de muertes durante los tres días del carnaval. Cerca de medio centenar de personas fallecidas es la consecuencia de la fiesta de carnaval en Bolivia, de acuerdo con el informe preliminar que brindó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que detalló los sucesos en distintos puntos del país. Asimismo habló de 137 heridos en distintos hechos. Tenemos los dos cuerpos que fueron encontrados luego de la mazamorra que se produjo en Tiquipaya. A eso sumamos la explosión en Oruro con 8 muertos, 16 víctimas por hechos de tránsito en las diferentes rutas del país, por ahogamiento son 3 personas, suicidios son 4, tenemos 3 feminicidios, también fueron 10 personas por muerte natural y añadir el reporte de 127 heridos. La mayoría en hechos de tránsito, dijo la autoridad. A este informe se debe añadir los dos fallecidos ayer en Oruro y otros 10 heridos en una segunda explosión que se produjo en esa ciudad. Con esos datos, el número de muertes sube a 48 y 137 heridos. Y la cuaresma comienza con el miércoles de ceniza. En Santa Cruz, el arzobispo Monseñor Sergio Gualberti ha celebrado la Eucaristía concelebrada por los obispos auxiliares del Arquidiócesis desde las 8 de la mañana. El calendario católico indica que esta fecha significa el tránsito de la vida humana sobre la tierra, pues las criaturas dicen que el hombre proviene del polvo y en polvo se convertirá. Se informó que el horario de misa para la asistencia de los fieles, después de la misa que celebramos muy temprano, en la tarde a las 18 horas se celebrará y a las 19 y 30 horas también habrá celebraciones en los demás templos católicos en la ciudad de Santa Cruz y provincias. ¿Qué se recuerda al miércoles de ceniza? Según la doctrina católica es el primer día de la cuaresma, es decir, de los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Semana Santa. Desde ya, el Monseñor Sergio Gualberti, al subispo de Santa Cruz, invitó a los fieles a poner la mirada en la Pascua, en la resurrección de nuestro Señor y a vivir estos días con una verdadera intención de renovación interior. En otro orden de las noticias, le contamos que en Santa Cruz la policía detuvo a 102 personas. Para el comandante de la policía, Alfonso Siles, desde el sábado hasta hoy, se detuvo a 102 personas involucradas en reyertas y peleas al calor de las bebidas alcohólicas. Durante la fiesta del carnaval, la policía movilizó a 1.100 hombres en todos los distritos para realizar permanentes patrullajes. La mañana de ayer, último día del carnaval, pelotones de policías se concentraron en el Cementerio General para luego movilizarse a diversos barrios. Por la tarde del martes, al menos 20 jinetes de la policía montada se movilizaron especialmente en la calle Valivian, Plaza Principal y otros sectores de mayor concurrencia de los comparseros. Hubo cuatro muertes, de acuerdo con Siles, pero no atribuibles netamente al carnaval. Una persona murió por ahogamiento, otra murió atropellada cerca de Paburito, otra atragantada y una mujer se quitó la vida, según reiteramos la primera autoridad policial de Santa Cruz. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. En otras noticias, el contrapoder radica hoy en la población, pero no es electoral. Nosotros nos seguimos comportando igual, denunciando las irregularidades que hay, dice Arturo Murillo, senador de UD. Desde la oposición orgánica al gobierno, la organizada en partidos políticos, hay pocas noticias tras el 22 de enero. Hasta Hugo Siles está de acuerdo con Murillo. Dice que tratan de aprovechar errores del gobierno y que tergiversaron las cosas para abrogar el Código Penal. Tal vez la principal novedad fue la semana que Rubén Costas usó su Twitter para contrapuntear con el gobierno. Desde la gobernación aseguraron que sería una conducta recurrente, pero acabó tras la promulgación del Estatuto Autonómico. Queridos amigos amables y overnautas, es momento de revisar los principales indicadores de la moneda nacional. Y volcamos la página, esta vez para ocuparnos del deporte. El Pochi devuelve la tranquilidad a Wilsermann. El mediocampista ofensivo de Wilsermann, Cristian Pochi Chávez, se recuperó de una contusión en la región glútea derecha y está a las órdenes del cuerpo técnico para el partido de ida frente al Vasco da Gama, este miércoles a las 19.45 horas, por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará en el Estadio South Janeiro, en Río de Janeiro. Chávez arrastraba esta dolencia desde antes de enfrentar a Destroyers el 5 de febrero. La parte médica decidió no exponerlo a una lesión más grave para que pudiera entrar en la revancha por la Copa Libertadores ante Oriente en el 2-2 que le dio la clasificación al rojo. Un día después de esa clasificación, Chávez realizó un trabajo diferenciado y desde hace cuatro días se integró al resto del plantel. Ha ido trabajando específicamente la parte de fisioterapia y ha evolucionado muy bien, aseguró a 10.bo el médico del club Alex Antezana. Queridos compatriotas bolivianos en el exterior, amigos cibernautas, hasta aquí las principales informaciones en este miércoles 14 de febrero, comenzando también la cuaresma para la población cristiana católica. Que tengan todos un excelente resto de semana y que sea, por qué no, un tiempo de cuaresma muy favorable para la reflexión interior. Chau a todos. Bolivia News